No verás un récord más ridículo que este. La mujer llamada Narra Bukhar Ali representaba a Somalia en los mundiales universitarios cuando ocurrió algo surrealista. En la prueba de los 100 metros lisos, Narra se quedaría muy atrás, tanto que ni siquiera entraba en el plano televisivo. Las demás corredoras le sacaron mucha distancia y cuando consiguió cruzar la meta, su tiempo marcaría 22 segundos. El registro más lento en toda la historia del atletismo. El público quedó incrédulo y la misma federación empezó a investigar el caso. ¿Cómo demonios había conseguido representar a Somalia? ¿Es que no había nadie mejor en todo el país? La realidad es que Narra no era atleta, sino la sobrina de la vicepresidenta en la Federación Somalí de Atletismo. Su elección fue por encima de atletas reales. Es por ello que la vicepresidenta no solo sería suspendida, sino también condenada por corrupción y abuso de poder.